El primer gol al Barcelona, lo decíamos, 42 minutos y 30 segundos para enloanar una de las tantas jugadas, pero que llegó con claridad el primer disparo al arco, me parece a mí, si no recuerdo mal, del Barcelona lo hacía Pedro y marcaba el 1-0. Ya en el segundo tiempo, ya no estaba Farinos en la cancha, se había ido expulsado, 86 minutos, 87. Primer gol de Leo que lo buscó toda la tarde, no encontraba los espacios, pero lo encontró, en 3 minutos marcó 2. Y este, tras el pase de Alves, Leo que marcaba el segundo, tercero del Barcelona. Lo que tanto buscó en 86 minutos, lo encontró en 3, entre los 86 y 89, marcó los dos últimos goles del Barcelona. Ahí tenemos las tarjetas amarillas, digamos que Aguilar, Peña y Farinos con 2.